hola chavales muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal yo soy spin it y hoy vamos con el vídeo más especial hasta la fecha de en este canal vale es el bueno el mega unboxing de mi pc que bueno ahora podéis ver aquí todas las piezas vale o sea yo ya lo tengo montado este vídeo lo estoy grabando ya cuando ya lo he montado y todo vale pero bueno que veáis que son estas piezas vale aquí tenéis un poco por encima pero bueno vamos a verlo más detenidamente en este vídeo vale chicos os vamos a poner os voy a enseñar las cajas y voy a ir abriéndolas poquito a poco para que veáis todo lo que hay dentro que la verdad que vale la pena vale y chicos recordar sobre todo que bueno haremos este vídeo con el unboxing haremos el siguiente vídeo con el montaje que la verdad será me va a quedar bastante guapo y después haremos un vídeo más con pruebas y bueno y viendo un poco cómo funciona el ordenador vale chicos así que nada recordar chicos que sobre todo lo que tenéis que hacer es apoyarme mucho darle a like comentarme y suscribiros sobre todo suscribiros y activar la campanita vale chicos comentarme por aquí abajo que os parece y si vosotros cambiaréis algo o haríais algo diferente vale chicos recordaros que es mi primer unboxing seguramente no esté al gusto de todos pero bueno hago lo que puedo vale chicos muchísimas gracias y vamos para de aquí tenemos la primera cajita vale chicos la primera caja que viene en todas las piezas dentro vale la abrimos que ya la abierto yo con mi cuchillo y la primera que encontramos chan 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 unas chucherías no sé qué serán pero las que se dan son chucherías así que bueno ni tan más no dejamos que se dan plásticos más plásticos más plásticos más plásticos más plásticos más plásticos más plásticos eso es el ordenador ya está, se acabó no vale chicos por donde empezamos venga vamos a empezar por la placa madre la placa base del ordenador va a ser una MSI Z370A PRO la marca MSI como ya he dicho vale cuando vaya o sea ahora mismo lo voy a sacar todo de aquí y después iré sacando pieza por pieza vale para que veáis las especificaciones todo vale seguimos por el procesador un i5 8600K vale un Intel i5 lógicamente lo más barato que he encontrado así bueno vale estuve haciendo comparaciones entre el i5 y el i7 8700K y bueno no hay muchísima diferencia y casi 200 euros de diferencia de dinero al final me han tirado por este lo tiene Daywix y la verdad es que es una puta locura por lo que me dice él así que bueno creo que me he hecho buena compra ya lo veremos cuando esté todo montado vale de refrigerador para la CPU no lo voy a poner líquido pero bueno ya va a venir este bicharraco que es con un ventilador RGB de Cooler Master el Hyper212 RGB Black Edition veremos como queda y como es la caja es bastante grande a ver si no nos va a caber en la caja que hemos comprado para el CPC pero bueno pasamos por aquí a ver si no se cae vale no se cae seguimos por la RAM los Trident Z RGB de G-Skill vale con RGB osea 2x8GB de RAM a 3200Mhz por eso lo he comprado porque son de las más rápidas que hay en el mercado y bueno pues lo del RGB sinceramente me da igual pero bueno me interesaba tener un buen cacharrón de RAM para no tener que cambiarlo en mucho tiempo y bueno 16GB lógicamente tenía que tener 16GB ya que hoy en día 8GB se quedan cortos vale seguimos por aquí he comprado un SSD de 500GB un Samsung vale ya que teniendo en el otro ordenador los 2TB pues cambiaré pondré el de 2TB en este ordenador y en el otro me quedaré con los 120GB de SSD para el sistema operativo y un disco duro que tengo ahora también de 500 y pico gigas que es para bueno para meter las cosas varias que necesite vale pero como el otro ordenador se va solo para stream pues no me hace falta tanto vale entonces este de 500GB para tenerlo para en este ordenador más los 2TB y el otro a dejarlo así vale la placa osea la cuenta de alimentación chicos una a ver cómo va así 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 una Mars Gaming Vulcano y bueno son 750W creo me sobran bastante la verdad pero bueno quería ir un poco sobrado por si el día de mañana me da por meter más cosas es modular no sé si totalmente modular o parte pero bueno y tiene certificación 80 plus silver vale no es 80 plus gold pero bueno nos vale y nos sobra porque ya os digo que vamos bastante sobrados vale y vamos a por lo de esta caja a por lo último que para mí es la mejor pieza que hay en este en este unboxing vale chicos ya que es pues bueno bueno es una pedazo de GeForce RTX 2070 de la marca Gigabyte vale un pedazo de bicharraco sinceramente y bueno que puedo decir que puedo decir pues que ya la veréis cuando la saquemos de la caja porque es una puta locura es una 2070 vale tiene rendimiento similar a las 1080 anteriores vale las GTX 1080 o sea que está mal la verdad es un pedazo de bicharraco lo puedo dejar aquí y vamos a por lo último chicos ya casi no me veo lo sé vamos a por lo último que es la otra caja que es la la caja pues la la caja donde meteremos el PC o sea el PC en sí vale vale chicos aquí me empiezo a enrollar un poco con la caja y tal y cual vale lo tenéis aquí es la Enfortec Vega RGB la verdad es que es guapísima me enamoré de ella al verla en reviews y tal vale bastante guapa ya la enseñaré después lógicamente encendida y tal así que bueno ahora vamos ya directamente al unboxing vamos a lo que a lo que realmente importa a ir sacando las piezas de la caja vale para que vayáis viéndolas y tal vale vamos nada chicos vamos a empezar a abrir cajitas vale para que veáis un poquito como son las piezas en sí y ya en el siguiente vídeo pues haremos el montaje y haré otro vídeo incluso para las pruebas vale para que veáis las pruebas las diferencias entre el ordenador antiguo y lo nuevo y todas esas cosas vale así que bueno vamos a empezar por la tarjeta madre vale la MSI C370 Afro y aquí tenemos la platita madre vale chicos le sacaremos el plastiquito y veremos lo que hay dentro de acuerdo que sepáis que bueno que es el primer unboxing que hago en mi vida y pues bueno si no lo hago bien el todo ya prenderé abrimos por aquí y vamos a ver que tal está por dentro bueno pues ni tan mal no aquí la veis tiene para puerto M2 aquí lo tiene para disco duro M2 pero de momento como no lo ponemos pues no hay problema y bueno pues que puedo decir que puedo decir poca cosa porque la verdad es que entiendo poco de esto pero bueno pues simplemente una tarjeta madre vale una flaca base así bonita y tal supongo que cabrón en la caja espero que no me de problemas para meterme en la caja que bueno que tiene cuatro salidas USB 3.0 por aquí tiene una espera te voy a cogerla más o menos bien que no se me caiga vale tiene las dos USB tiene un puerto para el mouse bueno que ahí no se usa tiene un VGA y un DVI tiene un HDMI es esto no un DisplayPort perdón tiene un DisplayPort aquí tiene la entrada de CERNET tiene dos más de USB 3.0 dos USB 2.0 la y las salidas para el sonido 3.1 de acuerdo para procesador pues bueno que tiene pues lo que todas tienen supongo no tienen aquí pues todas sus entraditas SATA tiene USB tiene pues bueno todo lo que tienen que tener las placas bases vale y después pues bueno aquí voy a dejar la plaquita base por aquí y vamos a ver que más hay que poner aquí de talcón aquí hay cables SATA la plaquita que va detrás de la caja vale dos cables SATA y bueno instrucciones drivers dándome las gracias y bueno pues eso instrucciones de montaje o cosas de estas vale perfecto tenemos esto por aquí lo vamos a guardar más o menos bien y vamos a ver lo siguiente esto mismo vale es el refrigerador de la CPU a ver qué tal será vamos a verlo ojo que está por aquí suelto a ver está en una y está aquí venga perfecto un tipo pues aquí tiene instrucciones una bolsita de gel destapa para las humildades vale y bueno el refrigerador es esto pedazo bicharraco chavales pedazo bicharraco guapo la verdad por aquí delante pone cooler master este ventilador es RGB ya veremos cómo es vale ya veremos cómo se ilumina pero bueno tiene bastante buena pinta esto viene perfecto vale vale y bueno los cables de la del de esto vale ya veremos cómo ponerlos pero bueno para que lo veáis bastante bonito la verdad muy muy guapo sinceramente lo vamos a dejar al sitio y vamos a ver qué traen en esa cajita pequeñita que viene al lado en esta cajita que nos trae vale estos varios cables vale vale viene pues todo para para colocarlo un alargador de cables por si no nos llegan para colocarlo en la placa base esto se pone cada detrás aquí delante aquí vienen piezas de hierro y cosas varias vale esto habrá que informarse un poco cómo va trae pasta técnica pues lo que veo aunque bueno pasta técnica tengo yo de la buena o sea no sé no creo que tenga esta ya que no sé si será todo lo buena que yo espero que sea master gel pro bueno particular master igual sí que iría bien eh pero bueno pues va a traer bastantes cositas y tal cual nada chicos ni tan mal la verdad que bastante bien cuidado viene todo dos piezas de plástico ahí alargador de cable y piezas varias perfecto vale vamos a por la por la fuente de alimentación vale esta sí que tiene viene envuelta en plástico así que nada lo sacamos así rompiéndolo como si fuera un regalo de navidad que para mí esto es como regalo sinceramente eh para mí esto es vamos y bueno veremos vale para abrirla se abre por aquí la abrimos vale podemos ver todos los cables no es totalmente modular ya que pues bueno los cables principales los lleva cogidos a la misma vale aquí vienen sus tornillos que los tornillos vamos a hacer en la caja para que no se pierdan y vamos a abrir bueno aquí vienen pues bueno los típicos cables de alimentación cables pci express vale los cables de pci express vienen varios cables diferentes a los típicos cables de un ordenador normal y corriente más cables y más cables son todos y cuales son los sata y todo eso vale y vamos a abrirla a ver qué tal es que bonita es era roja ah vale 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 si era roja y es rojo aquí vale y bueno pues aquí la tenemos una bonita bueno pues al fin y acabo pues una cuenta de alimentación no tiene más es una cuenta de alimentación que mientras cumpla con sus requisitos me vale me sobra y me va perfecta vale vale el procesador no bueno lo voy a sacar de la caja para que lo veáis pero vamos no es nada del otro mundo tampoco es un procesador vamos a abrirlo aquí vamos a traer a su disipador de esto quiero creer porque si no no me cuadra que será en la caja pues no no viene con disipador de esto que es simplemente esto vale bueno no ha cogido otro disipador lo que pensaba digo va entra con el disipador de esto no me hace falta coger nada más pues bueno vale y pues bueno pues simplemente pues un procesador vale el intel i5 8600k a 3,6 gigahercios bastante bastante procesador vale chicos si lo veréis pero bueno perfecto un disco duro ssd tampoco haría falta enseñarlo pero bueno ya que estamos pues lo enseñamos no estamos haciendo un unboxing pues un boxearemos todo ya te digo que después cuando haga el vídeo del montaje pues lo vais a ver todo perfectísimamente no pero bueno eso es un unboxing y quiero que veráis vale viene con sus instrucciones como todo y bueno pues un disco duro ssd de 500 un disco duro ssd como cualquier disco duro ssd vale eso lo que tiene 500 figas el que tengo yo tenía 120 porque cuando yo me lo compré en su día eran caros ahora ya son más baratos vale las joyas de la columna sinceramente esto es una de las cosas que más quería sinceramente el por qué porque son las más rápidas del mercado que yo sepa vale la he visto en muchos muchos montajes de algunos youtubers que sigo que hacen montajes de de pcs y tal vale y 16 gigas eran necesarios hoy en día ya son necesarios y me gustaba mucho su estética y su iluminación rgb también lógicamente vale la gskill trident z rgb de 16 8 y 8 16 claro 8 por 2 vamos a abrir esto sinceramente para mí es la crema de la crema creo que son las mejores rams que hay ahora mismo en el mercado vale os iré dejando todo en la descripción vale chicos todo lo que yo he comprado lo dejaré en la descripción para que bueno para que para que veáis lo que valen y si os queréis montar algo parecido a lo mío pues ahí lo tenéis vale aquí la tenéis cuando estén montadas fliparéis porque hace todo una iluminación perfecta es una puta locura vale así que nada la vamos a dejar en su sitio que no quiero tocar más de la cuenta y que no se rompan y ahora vamos pues a por lo último lo más 8 lo más pepino lo más guapo más ganas tengo de abrir sinceramente pero bueno hay que dejarlo por lo último siempre me faltará hacerle un pequeño vistazo a lo que viene siendo la caja pero bueno esto es la joya de la corona esto sí que sí y vamos a abrirlo sin espera sin demora y sin nada lo abrimos por aquí viene una caja negra que pone gigabyte así en brillante y abrimos otra tapa de gigabyte no nos lo querían hacer difícil para llegar a verla esto no sé si tendrá algo dentro vamos a ver vamos a abrirlo vale si lleva guía y los drivers la belleza la locura la todo recordar que vengo de una mil 60 esto es un salto bastante alto ya que es la nueva generación de que traen el red tracing ese y el del ss que es una puta locura y bueno de hecho chicos aquí podéis verla la 2070 320 ador citos preciosos creo que esto de aquí por lo que he visto se ilumina o sea que más va a quedar la caja espectacular vale y bueno pues nada más poco más que deciros no es una tarjeta gráfica que tiene su conexión tiene conexiones pues aquí tiene un display port a ver lo voy a enseñar así un poquito van en display port van aquí ahora pone display port hdmi hdmi perdón que será el que yo utilice porque no tengo display por de momento otro display port ya tiene tres display ports un hdmi y tiene un usb 3.1 usb tipo c creo que es esto verdad que no sé exactamente para qué es pero bueno yo de momento con la hdmi tendré bastante porque encontré un monitor que será el de juego para esta para este ordenador este ordenador sólo moverá un monitor y moverá los juegos simplemente y el otro ordenador lo tendré para hacer el stream he comprado una capturadora pero tiene que acabar de llegar porque pensaba que venía todos juntos pero los de segur no me han traído todavía supongo que vendrá en breves vale y y eso pues bueno aquí tenéis la pedazo de picharraca unas ganas de probar la que tengo que no lo sabéis vosotros bien vale chicos y ahora vamos a darle un vistacito a la caja a lo que viene siendo la la encorte que tenga rgb por cierto las chuches las chuches de peces componentes vamos a probarlas vale a ver si vienen rancias o vienen buenas no podéis ver son típicas dominolas de toda la vida soy muy de chuchello se pega en los dientes y ahora vamos a dar el último vistazo a lo que viene siendo la caja no es tan mala pero bueno vale que no sé cómo voy a hacerlo porque me va a tomar toda la carga creo que así voy a beber a mí un poquito voy a abrir voy a ver qué tal es por dentro tiene por los cuatro tornillos de siempre ese salido y aparecerá un poco y ahora a ver cómo sale esto está bien pegadico eh un cristal templado con mucho cuidado y que lo dejamos por aquí vale porque me decidí por esta caja chicos ¿por qué? primero lo más importante o sea una cosa que yo quería sí o sí es la puerta de alimentación tapada bien cerradita vale bien aquí escondidita no quería verla vale y bueno la estética me ha gustado bastante simplemente por eso vale el rgb es bastante guapo sinceramente vamos a sacar la tapa de atrás vale para que lo veáis ahí estamos la sacamos la dejamos no sé dónde dejarlo ya chicos la mesa es grande pero no daba tanto vale aquí bueno podéis ver porque aquí tienen todos los cables poquitos cables ¿sabéis? poquitos cables que lleva el tío aquí lleva tornillería aquí tiene la controladora de los del de los leds ¿vale? del rgb y bueno lo dicho aquí queda bien cerradita tal y cual vale voy a poner estos tornillos también aquí que no quiero perder nada vale chicos no quiero perder nada porque es nuevo y no quiero perder absolutamente nada vale y que más que más que más que más que más pues nada mucho más ¿no? aquí podéis ver pues bueno tiene el led de toda la vida del disco duro tiene un botón que para reiniciar supongo el de controlador de leds dos puertos usb 3.0 y micrófono y y auriculares poco más lo que sí que también me ha gustado mucho que no lo sabía hasta que vi ojo vi una review en un canal y lo vi y dije olé tu vale es que aquí aquí esto es un soporte para la gráfica esto es movible con un soporte para la gráfica es un soporte para que cuando se pone la gráfica así vale y esto aguanta la gráfica vale para que no si es muy grande que no vuelque no entendéis no sabes un detalle bastante bonito la verdad que me gusta mucho pues nada chicos aquí tenéis ya el unboxing de todas las piezas que van a ir en mi ordenador muchísimas gracias a todos recordar darle a like y suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para ver todos mis directos que a partir de ahora van a tener una calidad espectacular y nada simplemente eso nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser el desmontaje porque ahora esto voy a empezar a montarlo y no tenéis que verlo vosotros vale chicos así que poquito a poco vamos a ir contándolo y lo vamos a ver en el siguiente vídeo y bueno chavales hasta aquí el unboxing se me ha dado un poco más de lo que esperaba pero bueno quería enseñarnos bien las piezas y tal vale bien explicado lo que es cada cosa y tal y nada en el siguiente vídeo nos vemos veremos el mega montaje del pc os gustará os lo garantizo así que ya sabéis chicos darle a like comentarme y suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo Gracias por ver el video.